¿Qué tienes ahí? ¿Tienes ahí? ¿Está worse? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de modelación epidémica. Hoy vamos a ver un ejemplo más sobre control. Hoy vamos a hacer un modelo de... Bueno, vamos a retomar el modelo de vacunación específica en presencia de dos cepas de un virus. Y vamos a tratar la vacuna como un mecanismo de control. Cuando terminemos eso, vamos a empezar a hablar sobre cólera. No creo que acabemos hoy lo de cólera, pero si no, lo dejamos para la siguiente sesión. No sé si vamos a acabar hoy lo de vacunas, pero probablemente sí. Entonces, como sea, vámonos al pizarrón y a ver qué tanto nos da el tiempo para trabajar. Ok. Entonces, vamos a partir del modelito. Y vamos, en lugar de la tasa de vacunación si que hubiéramos usado, vamos a introducir una función de control que igual que antes le vamos a llamar u. Entonces, tenemos ese punto igual a lambda menos beta 1 por si sobre n menos beta 2 sj sobre n menos mu más u de t por s más gamma 1 i. Más gamma 2 j. Y punto es igual a beta 1 si sobre n más beta 2. No, perdón, el mismo beta 1, pero este afectado por la vacuna. Y jn, son infecciones cruzadas, menos mu más gamma 1 por i. Y la j es beta 2 sj sobre n menos beta 1 delta y jn, que es este de acá, menos mu más gamma 2 j. Y la b punto va a ser u de t por s menos mu por b. Entonces, en este caso, los controles admisibles se van a ver como el conjunto de las us en L1, clase L1, en el 0t, tal es que 0 es menor o igual que u y esto es menor o igual que la u máxima. Entonces, queremos encontrar el mejor régimen de vacunación. Bueno, no el mejor, sino el óptimo pensado como estrategia de control, ¿no? Entonces, otra vez vamos a preguntar qué pasa con este funcional, si podemos minimizarlo, ¿no? Esto es el mínimo de los controles, en los controles admisibles, 0at, w1 por i, más w2 por j, más w3us, más u cuadrada, todo por d. Digo, todo integrado respecto de t. Entonces, w1 y w2 son los costos de minimizar las prevalencias. Y el término con la u y la s minimiza la cantidad de vacunas con peso constante w3. Entonces, otra vez aplicamos el teorema del principio de Pontryagin y construimos el siguiente hamiltoniano. Entonces, h igual a w1 por i, más w2 por j, más w3us, más w2, más us, más u cuadrada, W2, más w1i, más w2i, más w2, más w2. Más gama 1 I. Más gama 2 J. Esto más menos. Lambda 1. No, perdón. Lambda de I. Este por beta 1 S I N. Más beta 1. Delta I J N. Menos. Más gama 1. Por I. Más menos. Lambda J. Beta 2. S J sobre N. Menos beta 1. Delta I J sobre N. M. Menos. Mú más gama 2. Por J. Más. Lambda de la vacuna. U S. Menos. Mú B. Mú. Ok. Entonces. Haciendo los cálculos necesarios. Este. Tenemos. Es decir. Minimizando las parciales. De la. De esta H. Que. Son cuentas. Que. No vale mucho la pena hacer. Este. Ya. Entendemos. Más o menos. De qué se trata. Pues vamos a minimizar. La. Entonces. Tenemos que sacar las parciales. De la H. Respecto de U. Y vamos a tener. La condición. De que. Dos U. Menos. La. Lambda S. Por S. Más. Lambda. V. Por S. Más. W3. Por S. Se anule. ¿No? Y entonces. De aquí. Obtenemos. Entonces. Existe. U estrella. Tal que. Este. H. U. Es igual a cero. Si. Solo si pasa esto. Y si. Solo si. Eh. U estrellita. Es igual. A. Sub S. Menos. Lambda. Sub B. Menos. Omega 3. O W3. Todo por S. Sobre 2. ¿No? Y para ver. Que esta W. Estrellita. Es un mínimo. Pues hay que ver. Otra vez. La condición. En la. Segunda parcial. Respecto de U. Que nuevamente. Es 2. Y es positiva. Entonces. Es un mínimo. ¿No? Entonces. Estrellita. Es mínimo. Y. Tenemos. Lambda. Sub S. Prima. Igual a. Menos. W3. U. Menos. Lambda. S. Eh. Todo esto por. Beta 1. S. Más. Beta 1. S. Y. N. Cuadrada. Menos. Beta 2. J. Sobre. N. Más. Beta 2. S. J. Sobre. N. Cuadrada. Menos. M. Más. Mu. Menos. I. Por beta 1. I. Sobre. Menos. Beta 1. S. I. Sobre. N cuadrada. menos beta 1 delta y j sobre n para las cruzadas perdón, n cuadrada menos lambda j por beta 2 j sobre n menos beta 2 sj sobre n cuadrada más beta 1 delta y j sobre n cuadrada y pues hay unas análogas para la lambda sub i y para la lambda sub j lambda sub i prima es menos w1 menos lambda s por beta 1 s sobre n más beta 1 si sobre n cuadrada menos beta 1 no, perdón, beta 2 sj sobre n cuadrada más gama 1 más gama 1 luego lambda i por beta 1 por beta 1 s sobre n menos beta 1 si sobre n cuadrada cuadrada y un beta 1 delta j j sobre n sobre n menos beta 1 delta j y sobre n cuadrada es gama 1 luego la lambda j va con menos beta 1 no, beta 2 y j sobre n cuadrado menos beta 1 delta j sobre n más beta 1 delta y j sobre n cuadrada ya nada más nos queda la lambda j prima y la lambda b prima la lambda j prima es muy parecida es menos w 2 menos lambda s por beta 1 si sobre n cuadrada menos beta 2 delta y sobre n menos beta 1 delta no, perdón más beta 2 eeeh s j sobre n cuadrada gamma 2 menos lambda y por menos beta 1 a ver, acá me faltó aquí parece que está multiplicando ¿no? menos beta 1 si sobre n cuadrada más beta 1 más beta 1 delta i sobre n menos beta 1 delta y j sobre n cuadrada y menos lambda j beta 2 s sobre n menos beta 2 s j sobre n cuadrada menos beta 1 delta i sobre n y y y y la lambda prima b pues no es más que mu lambda b y todas estas tienen condiciones de frontera como que entonces podemos encontrar u estrellita como el mínimo entre la u máxima y el máximo entre 0 y lambda s menos w3 por s sobre 2 y este como se va a ver la solución de esto el control óptimo vamos a tener t contra ij y tenemos que serán una amarilla y una roja digamos que esta es la este i o la i va a decaer que es la que se ve afectada por la vacuna y la j va a crecer esto es el caso sin control no entonces no control y con control que es lo que vamos a tener digamos esta es la i y pues esta se va a morir y si pintamos con este azul clarito la j esta se va a aproximar para acá y luego va a crecer un poquito pero esta de aquí es el control entonces se logra erradicar la i y la j tiene un repunte pero es pequeña ok entonces déjenme nada más ir planteando el modelito del cólera y la próxima sesión lo abordamos con cuidado entonces como es como se produce la enfermedad del cólera el cólera es una proviene de una bacteria que se llama vibrio cólera vamos a poner esto en una página nueva vamos a modelar cólera pues el cólera proviene de una bacteria ¿no? una bacteria que usualmente vive en las heces y contamina fuentes de agua de ahí la bacteria salta al humano este y el humano se infecta el humano puede infectar a otros humanos entonces tenemos el siguiente modelito tenemos individuos susceptibles que si están en contacto con un infeccioso se infectan los infectados producen más bacterias el mecanismo aquí necesitamos preguntarnos qué qué tantas bacterias hay y en principio puede haber individuos removidos pero los removidos eventualmente regresan a ser susceptibles ok entonces cómo se van infectar infectar los susceptibles es la parte interesante estos pues tienen que estar en contacto con bacterias entonces es el contacto con las bacterias la que produce la infección y los infecciosos son los que producen este nuevas bacterias entonces cómo sería este sistemita tenemos los susceptibles van a cambiar cómo tenemos aquí se va a interpretar esta beta como una tasa de natalidad o de nuevos individuos lo que sea que eso quiera decir nuevos individuos en el sistema vamos a tener este término que va a dar cuenta de las nuevas infecciones 1 menos C W por la cantidad de bacterias sobre K más B por S estas son las infecciones nuevas generadas por las bacterias la C W es este el control que se debe a la sanitización del agua este y entonces este término 1 menos C W es el agua que está contaminada representa la tasa de consumo de agua contaminada y la A es la tasa de exposición la B que damos que era la cantidad de bacterias presentes en el agua la letra K es la concentración de cólera este en el agua y la ve otra veces la población de bacterias esto vamos a sumarle una omega que es una tasa de pérdida de inmunidad que multiplica a los recuperados removidos y tenemos una tasa de mortalidad natural los infecciosos vamos a tener estos de acá por ese menos una tau más una u mu más una delta todo por i ¿quién es tau? la tau es la tasa de recuperación de los infecciosos la mu es una tasa de mortalidad y la delta es una tasa de mortalidad por cólera es la mortalidad natural y esta es la mortalidad por cólera y la tau es la tasa de recuperación entonces las bacterias como van a crecer tienen una cosa del estilo e por uno menos c doble y menos ro b y r punto va a ser tau i menos omega más mu r es decir cada vez que los infecciosos tienen contacto con el agua la contaminan a cierta tasa va a crecer la tasa intrínseca de crecimiento esta es la tasa digamos de degradación ok 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 Igual, ¿no? Las condiciones van a ser homogéneas de la población y este pues hay que hacer todo el análisis, ¿no? Pero eso dejémoslo para la siguiente y hacemos el análisis de estabilidad y todas las cosas que hacemos casi siempre y luego volvemos a plantear el problema del cólera con, por ejemplo este, cuarentena, ¿no? Entonces, por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión en la 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 siguiente sesión